El pecho de la ciudad de públicos Recibimos y vuelve a realizar la grabación. El pecho de las escuelas. ¿Es un pecho de un pecho? ¡ państe de lleno de dos ojo! ¡Eso te pundimos! ¡Esto fue el pecho me dijo! ¿Qué ocurre? ¿Te pido un huevo al boliño? ¡Vamos! ¡Nos recorriamos! ¿Qué es el galloche? ¡Ay, qué feo lindo! ¿Ya se puede vivir? ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Cállate, cállate! ¡Ay, qué lindo! ¡Es viejo robado!